Bueno, ayer el gobierno nacional lanzó un paquete de medidas que intentan, bueno, si se analiza políticamente, apaciguar al electorado de cara a las PASO nacionales que serán dentro de cuatro meses. Y también, bueno, frenar el consumo por... digo, no frenar el consumo, justamente lo contrario. Motivar el consumo frenando las tarifas hasta fin de año y también congelando precios de 64 productos básicos hasta por seis meses, hasta septiembre. Para eso invitamos al profesor emérito de la UNJU, el licenciado en Economía, Carlos Benito Aramayo, para intentar entender un poco de qué se trata esta medida del gobierno. Si va realmente a aliviar el bolsillo de la gente o se trata un poco de un manotazo de ahogado de que no saben qué hacer, ¿no? ¿Usted qué opina? Empecemos por eso de manotazo de ahogado, porque realmente... Da la sensación, ¿no? Claro. El anuncio de ayer es un anuncio con un objetivo. Muy claro. Que es tratar de moderar la inflación. No es que van a terminar con la inflación, porque eso obedece a otro tipo de leyes de la economía. Porque lo que han observado es que predomina en la población, y particularmente en relación al gobierno, una desconfianza extrema. Que ahora, con la noticia de hoy, antes de salir para el canal, estaba viendo los portales de noticias internacionales, ha caído abruptamente en la bolsa de Nueva York las acciones de las empresas argentinas. Una de las caídas más importantes de los últimos tiempos. El 8% en promedio han caído las acciones de empresas que son importantes en la Argentina. Por ejemplo, el Banco Galicia, el Macro, el francés, YPF y también el grupo Pampa Energía. Esto quiere decir que la desconfianza sobre la actualidad, y muy particularmente la perspectiva de la política argentina, es una incertidumbre tal que, por más que se hagan algunos maquillajes en la política de precio, el mundo observa el grado de fragilidad que tiene la economía argentina, de incertidumbre que tiene la política, y por eso, el riesgo país, que es lo que importa a la hora de ver cómo se comportan, lo que algunos, de manera equivocada, usando un lenguaje que no se corresponde con la ciencia, los mercados, no, son los capitales que cotizan en bolsa, capitales monopólicos, imperialistas, que cotizan en la bolsa de Nueva York, que están viendo atentamente la política y la economía argentina, y por eso, hoy, el riesgo país ha trepado hasta los 854 puntos. Bueno, en los niveles de consumo, según cifras del INDEC, están prácticamente, o sea, están tan bajos, que casi alcanzan a los niveles del año 2002. 2002, efectivamente. ¿Estamos cerca de que pase alguna crisis? Digo, para llevarlo a la gente que está mirando el canal, ¿estamos cerca de alguna crisis, un estallido, o es más prudente llevar tranquilidad a las casas? Lo que va a pasar con la voluntad popular, y lo que va a ser, en definitiva, el protagonismo popular, en la calle particularmente, porque cuando llega un momento de cansancio, como ocurrió en el año 2001, el protagonismo de los sectores populares, particularmente de la clase obrera, y de todos los sectores asalariados, trabajadores, puede llegar en un determinado momento a ver estallidos. Pero eso es lo que el gobierno trata de evitar. Y entonces, esta política de maquillaje sobre productos básicos... Bueno, usted la está definiendo con la palabra que usa, ¿no? Maquillaje. Es así, porque ellos, por ejemplo, han puesto en oferta, a través de un acuerdo que han hecho con empresas líderes, donde está inclusive el grupo dehesa de los aceites, el grupo Ledesma, o la Serenísima, que son los lácteos, han hecho acuerdos para que pongan en el mercado unos cuantos artículos de segunda marca, o de tercera marca. Y entonces, eso es lo que, al inicio de su comentario, era 40 por 6 meses, artículos que van... 64 artículos por 6 meses congelan precios. Claro, pero no son 64 distintos, porque, por ejemplo, en yogures hay 5 tipos de yogures, en fideo hay 3, 4 tipos de fideo, en arroz hay 2 tipos de fideo, en aceite hay otro tipo de fideo. Es decir, son menos los artículos. Y ayer teníamos a la titular de Codelco, en ese mismo noticiero, que nos decía que... Bueno, el programa Precios Cuidados viene ya hace años, que no siempre se cumple. Es una lista que debería estar, pero los supermercados no siempre están. No, no están. En definitiva, sobre cerca de 300, es muy difícil encontrar los 300 en las gondolas de los supermercados. Carlos, antes de seguir, le propongo que escuchemos al encargado de un supermercado, de acá de San Salvador de Jujuy, que nos cuente, bueno, cómo se preparan para esta medida que empieza a regir desde el próximo lunes. Nosotros estamos encaminados en el proyecto, estamos implementándolo. La idea es largarlo, si bien es a partir de la primera semana de mayo, queremos implementarlo a partir de la semana que viene. Es una cantidad determinada de productos, ¿no? Son más de 60. Son 64 productos que se suman a lo que ya estaban con el listado de Precios Cuidados. ¿Cuántos son más o menos los de Precios Cuidados? Son aproximadamente 280 productos. ¿Cómo van a hacer con el abastecimiento, Sergio? Porque muchas veces en Jujuy nos pasa que por abastecer a otras provincias nos quedamos sin determinada producto. Sí, eso lo tratamos de ver mucho con nuestros proveedores para que nos garanticen el abastecimiento. La realidad es que es un problema, digamos, estamos muy lejos de todos, entonces cuesta que lleguen los productos, pero trabajamos mucho en eso. ¿Cómo tomaron también el tema de las tarjetas de crédito, que ahora se les va a liquidar, digamos, con menos días de cómo se liquidaba antes? No, la verdad que eso es un buen punto para nosotros. O sea, algo que nos favorece y nos ayuda un poco, digamos, a que mantener este acuerdo de Precios Cuidados para ayudar a la economía de la gente sea mucho más fácil. Bueno, ahí estábamos hablando con el profesor Carlos Aramayo, licenciado en Economía, intentando interpretar un poco. Desde el lunes entonces estos 64 alimentos van a congelar precios. Es decir, la gente va a saber que por lo menos se respeta el precio por seis meses. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, ellos no hablan de congelamiento. Han evitado... ¿Plan de acuerdo, no? A no, le llaman Precios Esenciales Cuidados. Es el título que le han dado. Y entonces hacen una enumeración... ¿Qué significa que no se entiende muy bien? No, esenciales, no sé qué querrán decir. Pero, como decíamos al inicio, el gran tema para el gobierno es que el cóctel, que es inflación, crisis económica, o sea, recesión y devaluación de la moneda, termine con toda posibilidad de este gobierno de seguir en octubre al frente del Poder Ejecutivo. Es decir, que pierdan las elecciones. Eso es lo que lo aterra. Y entonces... Bueno, Cambiemos va perdiendo ya en seis elecciones primarias, ¿no? Las seis que se han hecho... Entonces, la lectura que hacen es capaz que esto es una tendencia. Exacto. Pero, para que la audiencia conozca qué más han anunciado ayer, enumeramos por el tiempo. Para los jubilados anuncian que le van a dar créditos de hasta 200.000 pesos, que se lo van a cobrar en el haber jubilatorio mes a mes. Es decir, un préstamo que tiene, como se dice, reasegurado el cobro, porque lo van a descontar de la jubilación. Con tasas del 40%, que no son tampoco tan generosas para un jubilado. Después, en las asignaciones universales por hijo, hablan de que van a haber descuentos, que no se sabe en qué consisten, entre el 10 y el 25%. ¿No? A quienes reciben, tengan en cuenta en Jujuy, hay 78.000 niños que reciben asignación universal por hijo. Es decir, sus padres. Y para las pymes han hecho anuncios, como por ejemplo, eliminar en los depósitos bancarios el 1% que les cobraban, o que les están cobrando todavía, a las pymes que depositan dinero en los bancos. Esa es una medida. La otra es eliminación de las retenciones a las exportaciones de pymes. Y la otra medida es que las pymes que cobren con tarjeta de débito o de crédito, en vez de esperar 30 o 45 días, les van a liquidar en 10 días, lo que sea. Exacto. Y entonces eso va a reanimar levemente algún tipo de consumo, porque la inyección que va a haber con el aumento del 46% en las asignaciones universales, porque eso repercute directamente en el consumo, con niveles muy bajos, pero repercute. Y lo que hay que ver, y este es el gran tema, es qué es lo que quieren hacer con las paritarias. Porque aquí, ayer no han hablado de cómo van a ser con las paritarias que hay que empezar a discutir ahora. Porque si quieren realmente reanimar el consumo, tendrán que tener política para los asalariados, que son varios millones los que están asalariados, tanto en el sector industrial como en el sector público, y eso es lo que mueve, en definitiva, el consumo masivo. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar entonces el equipo de producción de este canal? salió a la calle a preguntarle a la gente común, al vecino común, al asalariado, como dice el profesor Ana Mayo, ¿qué le parece este paquete de medidas? Me parece medio injusto porque no se mantienen los precios, si lo buscan los artículos no están. Una pantalla, no, no se encuentran los precios. Ana, aumentan muchísimo los precios. ¿Qué le parecieron las medidas que anunció el presidente? Es una burla, es una burla. Le han dado lugar a los comerciantes para que aumenten los precios. Es impresionante cómo han subido los precios. No han subido un peso, dos pesos, han subido muchísimo. Bueno, estamos pasando mal, es una burla. Está todo mal. Hasta el momento no veo nada, que han bajado nada, lo mismo no va a estar, pero está... Como lo sea, hay que... no sé. Me tengo que hacer de maravilla para comprar. ¿Y las medidas que anunció ayer el presidente, ¿le parece que van a servir para algo? Tendría que ver si se van a cumplir o no, porque a veces es precios, cuidado, y a veces no va a haber, hay uno o dos precios, cuidado, nada más. No hay más. Por ejemplo, ahora uno, en la bandera, nada más se ve ahí el precios, cuidado. Y lo único, después no veo más, nada más. Está todo carísimo, está. Bueno, el profesor Aramayo creó una cátedra en la UJU que salía a hacer un relevamiento de precios, ¿no?, durante tiempos en los que en el INDEC no se podía confiar mucho, y lo siguen haciendo. Sí. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto necesita un jujeño para no ser pobre? Bueno, la medición que se ha hecho a diciembre, que no solamente es de la cátedra de principios de economía política, que se dicta tanto para económicas como para humanidades, en lo que es una cátedra compartida, para hacer posible que haya licenciados en economía política en la Universidad Nacional de Jujuy. A diciembre, siguiendo las pautas nacionales, estábamos con una canasta básica total de 34.226 pesos. Pero como la inflación en los últimos tres meses ha sido del 11,6, si uno aplica ese porcentaje y le suma lo que se encareció a la vida, estamos hablando de 38.265 pesos, es lo que se necesita para que se supere la línea de pobreza. La pregunta es, ¿cuántos asalariados, cuántos trabajadores de la administración pública o de la actividad privada tienen este ingreso mensual en el grupo familiar? De bolsillo, muy poco. Por lo tanto, hemos dicho que más del 50% de la población de Jujuy está bajo la línea de pobreza, aún juntando dos sueldos, porque un sueldo promedio en la administración pública de bolsillo está en aproximadamente 16.000 pesos, 17.000 pesos, no más. Y en la administración, y en la actividad privada, debe estar en 21.000 o 22.000 pesos promedio. Por lo tanto, esto que están haciendo, por eso decía, una cosa es cuidar precios, otra cosa es la capacidad adquisitiva del salario, que en este caso están haciendo lo posible para reducir el salario en términos de dólares, es decir, en valores constantes, a la mitad. Cuando empezó este gobierno, estábamos en aproximadamente 800 dólares por mes, hoy estamos casi en 400. Muchas gracias, profesor. Bueno, el agradecido soy yo. Bueno, habló entonces el licenciado en Economía, el profesor Carlos Benito Aramayo, profesor emérito, y bueno, toda una eminencia en la economía en Jujuy. Muchas gracias por venir. Gracias por ser.